El secretariado de KGM El licenciado Abraham Ramírez Barrón, director del Instituto KGM La sociedad de un trato con la comunidad de KGM Obviamente para beneficiar en estos momentos, en estas épocas navideñas A la gente que más lo necesita Semana de mejor trato para todos En estos tres días queremos tener una gran cantidad de apoyo y donaciones De la sociedad civil, de los empresarios, de las escuelas Pues tenemos la intención de llevar el programa Tengo algo para ti Te queremos mínimo apoyar a mi familia Yo también quiero agradecer aquí al secretario MTN de la juventud Y pues aquí al secretario del ayuntamiento Antonio Vídez Muchas gracias por su presencia Es para toda la comunidad que se una con nosotros a esta noble causa Es donando juguetes en buen estado, ropa en buen estado Calzado, despensa Todo esto es para llevarlo pues a las personas más necesitadas Y es una invitación para todos pues para que nos ayuden Y pues se unan a esto, a esta causa Los centros de acopio son en Hualma, en Seguridad Pública, en Mercageme, en las comisarías En Plaza Goya, Instituto Pajemese de la Juventud Y pues aquí en el ayuntamiento y también en Díaz Y vamos a tener otro tipo de beneficios que van a ser Vamos a tener asesoría jurídica, asesoría psicológica, va a haber brigadas médicas Todo esto pues para que los tajemenses, aparte del beneficio que van a tener material Pues tengan otro tipo de beneficios Y al mismo tiempo de ofrecer esos servicios gratuitos Tendremos en esa comunidad evento cultural y evento deportivo simultáneamente ¡Gracias!